Excelentísima alcaldesa de Vicante, el honorable consejero de Educación, Formación y Empleo, Don José Cisca, excelentísima alcaldesa de Elche, director general de Industria, Miguel Impivac, director general de Trabajo, Don Joaquín Pañón, delegado del Consejo, Don Juan Rodríguez, director territorial de la Comunidad Valenciana de Cajamurcia, don José Luis Rizón, presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Fuebles y Empresarios de la Provincia, don Alejandro Soledad y la Ley, finalistas, miembro de jurado, compañeros, diputados, amigos y amigas. En primer lugar, buenas noches a todos y bienvenidos a la ANA, el auditorio de todos los alicantinos. Es para mí un honor estar hoy aquí presente en esta gala del Premio Joven, del Premio Joven Empresario 2011, que celebra su décimo séptima edición. JovenPA, la Federación Provincial de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante, ha organizado este evento para premiar a los jóvenes empresarios de nuestra provincia por su talento y sus iniciativas emprendedoras. Aquellas iniciativas que generan eficaz impuestos de trabajo en nuestros municipios. Además, JovenPA celebra en 2011 su veinte adversaria, el seméride que ha festejado durante todo este año. Es un proyecto que nos da sobre el trabajo, la constancia, personas convencidas de sus ideas. Espero que os alegre tanto como nos ha alegre a todos los que hemos participado en este proceso de selección, ver jóvenes que sientan la necesidad de hacer algo, de emprender, y que actos como el de hoy sirvan para que esos jóvenes que están planteando, o sea, salir al mercado y hacer sus servicios, lo hagan y sean objeto en el futuro de nuevos premios como el empresario continuo. Muchas gracias y buenas noches. Solo esta noche, ocho deberían ser seleccionados y solo uno debería ser de gran frente. A continuación en este vídeo, les vamos a presentar a la empresa Luis Zaguna Segovia, de Coordinación de Seguridad y de Revención de la Construcción. Quinto finalista, Jaime Gisbert Payal, en Inclobatec, Sensualización y Com. Entrega el diploma, don César Quintanilla, Presidente del Gobierno de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Sexto, finalistas, Francisco José Vives Pons, Miguel Ángel de Vives Pons y Salvador Vives Pons, de Vives Pons Sebastiados. Entrega los diplomas, don José Vizcán, por seguir en Educación, Comunidad y Empleo. Y el octavo finalista de esta noche es Darío Juan Antón, del Base Extendero. Entrega el diploma, agradezco al señor Miguel y a la presidenta de la Comunidad de la Comunidad de México.